Bienvenidos a esta meditación guiada para la sanación del corazón. En esta práctica nos centraremos en abrir nuestro corazón, librar emociones reprimidas y cultivar el amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás, con el objeto de sanar heridas emocionales y encontrar paz interior. Antes de comenzar, permíteme compartir contigo algunos de los beneficios de realizar esta meditación. La sanación del corazón nos permite liberarnos del peso emocional que llevamos dentro, nos ayuda a perdonar y dejar ir el resentimiento, nos permite reconectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Al abrir nuestro corazón, también abrimos la puerta al amor, la compasión y la aceptación incondicional. Ahora vamos a subvergirnos en esta meditación para la sanación del corazón. Encuentra una posición cómoda, ya sea sentado o acostado. Comencemos por relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. Con cada inhalación, permite que tu cuerpo se llene de calma y tranquilidad. Y con cada exhalación, libra cualquier tensión o preocupación que puedas estar sosteniendo. Ahora lleva tu atención a tu corazón. El centro de tu ser emocional, siente como late suavemente en tu pecho, recordándote la vida y la vitalidad que fluye a través de ti en este momento. Visualiza una luz suave de color verde esmeralda que brilla en el centro de tu pecho, irradiando calidez y amor. Con cada respiración, esta luz se hace más brillante y más fuerte, envolviendo tu corazón en un manto de sanación y compasión. Ahora piensa en cualquier emoción dolorosa o negativa que puedas estar sosteniendo en tu corazón. Permítete sentir estas emociones sin juzgarlas ni reprimirlas. Reconoce el dolor que llevas dentro y permite que la luz verde esmeralda lo envuelva, transformándolo en amor y sanación. Con cada respiración, siente como tu corazón se expande y se abre más y más, liberando todo lo que ya no sirve y abrazando la paz y la serenidad que siempre han estado dentro de ti. Ahora, repite estas afirmaciones conmigo, ya sea en silencio o en voz alta. Mi corazón está abierto y lleno de amor. Libero todo resentimiento y dolor del pasado. Libero todo resentimiento y dolor del pasado. Continúa respirando profundamente y sintiendo la energía sanadora que fluye a través de ti. ¡Gracias! 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 Permanece en este espacio de amor y compasión el tiempo que necesites, permitiéndote recibir la sanación que mereces. ¡Gracias! 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 Cuando estés listo, comienza a atraer lentamente tu atención de vuelta al momento presente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.